¡Suscríbete al canal! 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 lo copiado de la misma manera, que también cambia de alguna manera, efectivamente, y luego dice este antropólogo que dice que toda la industria de la revolución es el ídolo del printado. Entonces, ¿qué es la industria de la revolución? Producidos, serieos, la misma manera en una fuente, entonces, la nueva idea del printado, la definida metáfora del printado, y ahora comenzamos con un punto general. ¿Qué ocurre? Esa es la demanda de Engelbart. Y escribas en 19062, un artículo, un plazo de manifiesto, que es más el intelecto con un cierto cuadro, y, si recuerda que esto es la idea, en qué es el proyecto aparecido, en qué es el proyecto y las ideas, y, por lo tanto, quiero que sea más fácil, y, por lo tanto, la usan, y, por lo tanto, la usan manera. Y, por lo tanto, la definida metáfora, y, por lo tanto, la lengua, 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 a cargo de inversión. Un Keep-sept, す liked Google, lo es que, da algún ganz similar, ¿Está bien? No. Y, mirad ya. En 1962, esta revolución ha hecho en este momento. Y, esta es la aula sobre el flanco. Pero, para usar esto, también debes usar las iconas. Para la grafica. Y, justo, para la teoría física construye el muso. Entonces, la idea del muso. Y, de sagueto. ¡Ah! ¡Vamos! Porque la teoría física construye el muso. Entonces, le damos una idea. Si, memoria Memex. Esta es algo similar, efectivamente, de Memex. En Memex le ponen memoras temas sobre tabul, maschino, y escribas sobre. Desegnas. Recibele pos desegnas. Esto es la idea. Y, por ejemplo, Charlie diría que la gente quiere producir documentos como computadores. No. ¡No! No, nadie quiere producir. No. Está aquí. Y, no, no. Estas necesidades programistas. Es una gran idea. Ciencias ahí, todos usan los computadores, programan los computadores. O para el bar, o al menos para el software. O sea, ¿de qué manera podemos hacer esto? Todos debemos hacer varios programas para los productos específicos en sí. ¿De qué manera podemos aplicar esto? La idea de aplicar esto, es decir. Una aplicación para los textos, una aplicación para los signos, una aplicación para la música, una aplicación para el calendario. Ciencias ahí, la aplicación para la aplicación para la aplicación. Que tiene una idea de la aplicación para la aplicación para la aplicación para la aplicación para la aplicación. y cuando se empieza, esto es la leyenda con la idea directa. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? También puedo decirle a mi vida, que en la época de 1512, que es lo que se hace, felices años. Entonces, él sabía que los hombres pueden siempre dar a sus hombres los resultados de la laboración, de los documentos. Porque él sabía que los hombres trabajan en grupo, no en individuo. Esto es la idea de Memex. Me haces eso, y me haces mi resultado por la exploración sobre el arco, la diferencia entre la turca y el arco en el mes de poco, y me haces el intercambio entre los intereses de eso, por ejemplo. Y le voy a dar a mí. Entonces, con la aparición. Eso es la idea. Bueno, ahora, voy a decirle al pensamiento de la idea del transformismo. No solo usarás el arco en el arco en la mente, sino que solo la mensaje. Que es esta gran idea. este video. Ech, en 1906, nos donamos la nueva publica demostración. Eso significa que la parte del aparato mostra la función del prototipo. Y es un interés, porque ahora, en la red de Stanford, ya que trabajamos en Stanford, esta es la actitud. Uno puede verlo. Entonces, imago que lo que nos da demostrar los pasos para el PowerPoint y la herramienta. Entonces, aquí está la nueva. Esto es el punto de la historia, en la ausencia. Montamos para computar la herramienta. Entonces, espectamos la película, y también, y tenemos que se 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 Hay que hacer un íon de teoría, estas ligitas a la construcción del programa de invasión. Vamos a hablar con las palabras propias, porque esta es una técnica y también me interesa. Vamos a hablar con John Bacchus, porque he aprendido mucho el programa de invasión. Este es el resultado del experimento de George Town, por automáticamente traducido. Entonces existía también esta ocasión, y este programa de invasión es expresado en 1929. Y, por escribir eso, definía la norma Bacchus Forma, que es la forma de formar la manera por escribir la sintaxis del programa de invasión. Yo también contribuyo a la profesión de Stephen Kleene, que es un estudiante de la iglesia. Y, por supuesto. Y, por supuesto, he aprendido a la definición de la regula de expresión. Y... ¿Qué es este regula de expresión? Y, por supuesto, he aprendido a la frontera más en el primer lugar. Y, por supuesto. Y, por supuesto, he aprendido a la frontera más en el primer lugar. de automato Poso, a fin, de automato La más compleja y la más esprimbovada es el automato de Turing Esa es la más simple Es una demanda de la manera que uno puede ver el esprimbo de automato automato en abstracto en el sentido, bien comprobable y eso responde a Doris Chomsky en el index da la jerarquía de diversas primas de automato Entonces, voy a darles un ejemplo más simple Cuando esto está hasta el automato en el alfabeto regular y y elir o arroja el elir de la computadora en el alfabeto en el alfabeto esta es aquí a mi obtenes O y en la transgiro a la próxima estado y obtenes A y en el alfabeto y en el alfabeto y alfabeto y en el alfabeto en el alfabeto depende de la estructura ¿qué es esta estructura? ¿qué es esta estatua? la comenzó a estar ¿qué? de la comenzó a estar a la primera estatua en el hablas 3, 2, 1 o en el estado en el hablas regula 2 que hay que obtener 12 centímetros que en el puesto que previene en el puesto en el J de nombre, que es la tria que hay fin a estar, y al escribir un toque. Tío es el principio de ver el simple lenguaje, ya aquí es el grado de Tío. La primera manera, el grado de Tío es, ho, a, tributo, fino. Lo escribas, ho, a, tributo, fino. Se, y vos han compado, ho, a, ho, a, tributo. O, ni nomás, tío, la redanta instata automátu. Tío, eso es tío, mal seriosa, se le volas. Tío, evitas que ni pocas prescribi regulae esprimoi. Tío, eso es regula esprimo, en tío manera. Tío manera es definida al declín, compacta manera por inventar el computador Tío. Tío, si puede obtener el mismo resultado, simplemente, la automátu, cambiando la regula en el alfabeto, la Ui, y en el estilo. Tío, ¿es? Yes, Iurei dirás, yes. Seriedades de Iamstias, no? ¿Vicones, Iamstias? ¿Vicones, Iamstias? Ebre, yes. O a sexo, ya no hayas. ¡Hajaj, sí! Sí. Esto es similar a quién es escribir la función. Sí, eso sí, ¿cómo está? ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo te plans? ¿Cómo te vas a hacer? El alfabeto. ¿Has estado aquí a... Uno... uno... uno y otro. Uno y uno. Uno y uno, y me debes producirlo aquí, aquí es... Ah, no, no. Viste los productos de salmón. Si, recuerda, si recuerda que tiene que salir de la regula. Podemos ver que, en esta tabla hay 0, 1, 2, 3, en esta tabla 0, 1, 2, en esta tabla. Podemos ver que. Si, si viste la chantage, la otra estructura. ¿Qué manera? ¿Debería cambiar un sitio? ¿Qué es la regulación? ¿Con tu intuición? ¿Con tu opinión? ¿Qué? ¿O y A? Sí, en el asamble, justo. ¿Qué es la puntuación? ¿Tono? ¿Puedo hablar conmigo? ¿No? ¿Qué es la plástica? ¿Qué punto? ¿No? ¿Qué es el sonido del año? ¿ mehr? ¿No? ¿Y a ese tipo de residencia el cerebro? ¿Has un trío? ¿No? ¿Se producen algo? ¿Puedo hablar conmigo? Si nos producen las dos, entonces vamos a hacer el producto de Dios. ¿Quién debe hacer? Tres. 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 Venga solo. Buenas, muy buenas. Ponemos las reglas. Después, si nos ponemos A, podemos hacer A, de nuevo, eso significa que yo. Dos reglas. Si nos ponemos A, y nos ponemos aquí. Ahora estamos aquí. Cuio da regula es y es? Extra, tres o cuatro? Tres. Ni havas tú. Tio procedo, nominas Optimum Ico. ¿Qué significa esto? Ví tenés la misma eligo de la escatola no, el punto de la negra la escatola en los años en los años si es más elegante, más clara más rápida. Esa es la última manera para el programista y quiero darles un ejemplo tan claro para mostrar lo que significa el trabajo de los lenguajes uno debe obtener el resultado y después de la última manera la máquina en mi donde la escatola cambia la interna y eso resta exactamente hasta el estado automático así que voy a clarificar la jerarquía de lo que es muy complicado pero voy a ver los tipos y después que lo metí yo que activa esta scrapbook por mí que es el filosófico de la política de la escatola que que se entus s que se Estas partes y voy En la aula de Chomsky la gramática de 100 limas es equivalente a la Turing machine, a Holanda Calcula Estas las más altas niveles de la lengua de gramática Se en línea, la gramática Tipo 1 es más sensible con textos y gramaticos que significa que tiene una estructura pura araba, sino un hipertexto. Estas línguas sobre las folias, una entre las leas. Eso es el hecho. Y con todas las lingüísticas, pensamos, si aún no lo encuentro exactamente, que la gramática de lengua es citada. Esa es sensible contexto. ¿Quién pensamos? Porque el contexto de la gramática es suficiente. Efectivamente. Tenemos la redundancia. Todas las lenguas tienen redundancia. Significa que la gramática tiene que entrar en diferentes lugares. En la escena de la orto. La gramática. Y en tipo 3, esta es la regula gramática. No. 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 En el pedidor 16, no. Y ahora me voy a enseñar el costo del tiempo de computación. Y yo digo que el tiempo de computación es el tiempo de la galaxia. No el tiempo calculable, ni el tiempo para el nuevo proceso. No puedes tener más rápida. Al menos hasta ahora no puedes hacerlo. Y luego debes resignar a la pura explicación de las máquinas en muchos casos. El primer programa que está realizado es el costo de portar. Ahora vamos a aplicar el algoritmo. Y luego prescriamos la forma de los algoritmos. Entonces, al menos al final de la línea de los algoritmos. Tenemos los algoritmos que inventan el nombre y el concepto. Teoperamos los algoritmos. Poster, albena, va Jao, 1906 Ni havas Mathematica Describonde algoritmo En la Gmin Decay Ni havas Teo Resulto Poi Gis Backus in our form Che donas la Syntaxon Per prescribiere algoritmo Cai, aimor Seste Esa storna Con un linguaggio che fa la scrive No, ti ho avuto segnali Mio Di algoritmo Che noi commenzis Della unua lezione Cai mi almeno a sala Pena porto Ci ultima esa scuola sufficiente Mi nevo'las troppo Dori detalli Sed almeno Dori maco Al di Etei ho feo Etei ho mi Formigas ci tie Etei ho La linea Efectiva Ne è tas Nel libro Dori 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 que se informe estas rectas. Mira, encapigas a mí, que yo lío mío y que yo mi parolas. Todo. Y ahora anuncias que yo me digo en la posta pausa, y paroles por los transistores, donde salimos en la concreta rueda de nuevo, visto que yo inicié el salto de la abstracta, y en la concreta rueda, lo que ocurre por los transistores. Y también, lo que ocurre, después de un grave hecho en el año 2016, en el que yo riscamos la 3 nueva militares por causa de errores de la computación. 10 minutos de pausa. Verde que hay otro, ya la necesidad de mi negocio. Tom Kilburn, este es Brito, que yo era como un viejo, trabajó en el estado de Manchester. Muy bien. Muy bien, Pablo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tom Kilburn trabajó en el estado de Manchester que trabajó en el estado de México. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. y le tomó el diseño, y después todo el diseño, y construyó el tema de Max Newman. Sí, es uno de los temas. Y lo ha hecho justo. Ahí comenzó las termovalvuras, porque lo veía en cualquier manera de construir el computador, para acústicar el método. Pero hay algunos problemas en la construcción de él mismo, y en un poco de espacio para el universo. Y en el siglo XX, construyó una transición del computador del mundo. En el siglo XXIII. Y en cualquier caso, la respuesta es que yo. Y ahora, en el siglo XX, es más grande, y se estáis en la historia de todo el mundo. Entonces imagino que si estuviera en la historia de todo el mundo, pero se estuviera en la historia, y se estuviera en la historia, y eso significaba que estuviera ni más atentado, teníamos más grande computación, más fresco, y el chancho, y suficientemente más grande para esos momentos, un momento, no más grande, y para los transistores, que no se veía la aeron, que no se explora la barra, que no se veía. Y eso es todo. Ustedes se entregaban, y eso no tenía que decir. Pero, tenemos que ir en la historia, en la historia. El nombre es William, un fisicista. Este es el nuevo premio. Y, en este momento, tenéis el mejor conocimiento con Tom Kirburn, como yo también. Este es un proyecto de buenos laboratorios y, por construir por la aviadilla armeo, una nueva versión de Will Wind, que realmente hace el computador para instruir a los pilotos, tirados de aviadillas y simulados. Este es el nuevo modelo. Y luego comenzamos a usar Silizio. 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 Voy a comprar Silizio. Bueno. Silizio. Porto más histórico. Trabaja Schoolwei. Silizio. Baja. Cooperaste de tu otro show, pero después, en 1926, circle el nuevo premio. ¿Y qué le haces con el nuevo premio? Viste que el nuevo premio es grande con su. Entonces, está expulsado. Lleva a la compañía. ¿Quién es mientras la compañía? En el área del sur de San Francisco, en California. ¿Quién es el área? Si dice lo peor. ¡Sí! La Sicilia va. Sí. Sí, 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 sí. Perdón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mi volo. Mi volo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La norma efectiva es donita de jornalista en las 7 décadas. El norma menos poste. En las 7 décadas venimos la norma. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Fondis la compañía en garaje. Tio garaje es parte de la California Historia paisaje. California Historic Land Bank. Número 906, exacto. Estas son algunas vidas. Uno es este garaje. Car por sonar, este es un mito. Este es un mito. Todos quieren estar allí entre el pleno, en el garaje, con mucha gente, y en la iglesia. Y imagino quién ha hecho esto. ¿Quién puede imaginar quién ha hecho este mito? No, no, no. La otra. Vosnia y el... Y el juego. Justo, la tuya. Vosnia y el juego. Justo, el mundo. Los dos, los dos generos. Los dos y la una, los dos de la generación. Steve Voznia y Steve Jobs. Voleían hacer el personaje de arro. Y por eso hicieron la escuela en garaje. Pero no? ¿Crees que es la idea de tú? No, este es la idea de que el padre cantaba. Tío está ahí en el garaje, compañía. Entonces, ve que hay algo intercambio entre los hombres que aún se han interpretado. ¿Quién hará vosotros algún tiempo? Oh, tío estás... Él hará lo en forma de cabrón. Él hará prognozas, le dará algo en ideas, le dará un poco libre. Él le dejó un poco más efectivo. Muchos pueden hablar en general. En esos dos, uno es el mercadista y el otro es el técnico. Y yo ambos pueden estar aquí y entreprender. Esas son diferentes maneras. Esas son diferentes maneras. Esas son diferentes maneras de técnico, donde yo tengo problemas y tengo que encontrarlo en concreto. Por ejemplo, un amigo óptimo de un programa, que él vivía en Santa Fe. Esas son diferentes maneras. El mercadista debe convencer a la gente que solo está bueno. Y luego, todos, todos los que están en la gente. Y luego, este es el técnico y el que es el mercadista. Y cuando Apple comenzó a desvastarse, y se creó, Y aquí, Bosnia, comenzó la historia de la Universidad de México. Y hoy hemos hablado un mito por todos los informáticos y técnicos del mundo, que todavía no hay tiempo. Y también... Es suficiente para que todos los hombres. Ellos no quieren ver el ruido. Muchos técnicos tienen que conocerlos. y no es algo complejo en vivo. Y es suficiente. Este es la biografía para ti, ¿no? Sí, sí, la biografía para ti es... Fácil voz. Un saludo. 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 Me he dicho en parto. Esa es la titula de la biografía. Desde aquí, ¿no? Un saludo. Tienes. Sí, me voy a dar las palabras en el comienzo de software ingeniería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La estructura está programada. Esa es la unión aparte. La idea es que el programa es similar a la matemática. Esas se examina en la matemática. En la matemática. Si desdividas los problemas en los problemas. Y luego pesecidas uno de los problemas tras la línea. Ahora, la política general es así. Dividi cae redi. Aquí va a ser coordinada en latino en el primer dividido en el imperio, dividi cae redi. Esto va a ser generada por el tipo de estructura programática que ven desde. Dextra es conata por fama acerto, la testado de programas povas esti usita por montri la cestón de zímoí, que es raro, Giulia moras la zímoí, sed nenían por montri iían mal cestón. Este es el coronario de la teoría base que venimos en 1936. Ni no podamos esti certos que la software no había errores. Ni podamos nur probar que había, que había errores. Y por ti no podamos esti precisai y estructuritai. Esto es verdad que comenzamos nuevos pueblos. Ciencias, al menos dos generaciones, me podamos decir, por ejemplo, la generación de mi padre, que nací en 1951, se formó el programador para estructurar el problema. Y también la posta generación, la generación de homos que nací en 1660 y ahora, todavía vivimos una estructura interprogramada. Después de estos aliados paradigmas, se tiene un paradigma, este es el más grande paradigma, la más grande parte del estético, de programar en la tuta informática. ¿Tú me consentes, Jure? ¡Sí! Y ya está muy bien, también es un espacio para el más grande de laبة. ¡Sí! Más, ¡Tío! 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 ¡Maldas! ¡No, me gustan! ¡Tío! ¡Buen! 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 Gracias. Gracias. En general, el 20 y el 60. ¿Cuál es el caso en la inglesa lingua del mundo? ¿Cuál es el caso de interés? Sí. Claro, ahora habremos sobre el francés. ¿Cuál es el francés? ¿Cuál es el francés en forma de la construcción? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso de la inglesa? No. En 1992. En todo el año, Ibeau-Mont se mantiene su oficina en París. Y François Girard es el mercado de la Francia Ibeau-Mont. Y su problema es que se traducen. De lo más grave termino. Y de alguna manera, la Francia Ibeau-Mont acepta la información. Bueno, iniciamos. Y... Es muy interesante por la Francia Ibeau-Mont, y por las leyes. No, la Francia Ibeau-Mont. Es un tema de 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 la Francia Ibeau-Mont. y nos vemos en el libro. El ordenador viene de la cartesia tradición, logística, de logística, y hemos visto por muchos días el flujo de logística sobre la informática, de nueva filosofía. Y la informática es similar al automático, la ciencia de Leonardo Torres y Quevedo, la hispana esperantista. Entonces, ¿quién es el ordenador? ¿Qué haces? El nombre es el filólogo latino, Jacques Perret. El profesor en Sorbono, por la filología latina. En un día, el libro de hoy, se me haces un problema, me necesito traducirlo. Si me haces el plan, comprensible contra un buen objeto, sí, lo que haces, que Dios incluye toda la Francia del mundo. Que la humildad es el interés. Entonces, le informática es la tradición de la cartesía. Entonces, Dios hacesse a veces a quien usa la cartesía. Y nos vemos que la cartesía es parte del fundamento de la informática, que Dios es el buen electo. Es decir, eso es justo, lo digo. Filosofe es eso es justo, lo digo. Te traducco. Misalcas, Dios. ¿Es el profesor de filosofía o de qué? La filología latina. La filología latina. ¿En la suerte? Sí. Exactamente. Te voy a ver. Un buen ejemplo de lengua planada. Sí. ¿Qué ocurre después? Este libro, que no me recuerda ningún nombre. Nosotros estuvimos unos meses, en Ghent, que es urbano en Belgrío, en que yo estudié lauría, fue una conferencia sobre la historia que es la filosofía de la informática. Ahora fue en el mundo. Es decir, tu disciplina, tu trabajo de idioma, en el idioma, es muy prestigio. Es decir, esta es la otra vena de... ¿Tú ríg? No, efectivamente. Es decir, casi en 2021, es la otra vena de la epistemología milagra. En el año. En el año, en el año. En el año, en el año. como en el año, en el año, y en el año. En el año. Seguimos, en el año. Y, en el año, tenemos un lugar con el profesor Martín Devis. Uno era el último estudante de la Turingia de la iglesia. Obte que a lo que yo voyagis Llanca Llanca Tre bone partas Voyagis de Princesa Porvenice en I Vienes sumo a miña heroi I pos dirition Cae es anca Profesoro Pre historio De Sorbon Mine memorabilia no Se li giuste presentis Sian libron Pre la flua historio De informatico en francese Porvenice en Francia Quello que escribes E que yo voyagis La Sestecaiado Se te interese Especiale Puedo darme la bibliografia Al Vien Mi contigo con ti Cae Estas Interesa persona Tre clara Tre malfermita Por discutir parola Cae La uina libros Dei e me bonfaita Cae lì estas historias Puedo prezise la fonte Etio Cae lì Mi ne bobe as parole Tropret Eu sed mi bobe As parole Pri juliaro Mi un poste 1907-3 Estigis Nova Compania En Franzuio De iu Maswa Garnel Ciu Soz mercaticas en la persona marcada de un nuevo microcomputador del mundo y encore me paro el respeto a microcomputadores esta es la 3 generación de computadores no, perdón, va a la nueva es la esterna la nueva es la esterna para los transistores la 3 para los integrantes se ha cerrado se ha cerrado la nueva es la vida la nueva es la 6 décadas ambos también tenemos seguidores que son 7 décadas ¿También calcula las relaciones? No, las relaciones se calculan las computadoras efectivamente Buena idea No, los computadoras usan desde la primera generación no, no No, la primera en un tiempo la hora de hacer el computador no es una 1870 Yo quiero decir que esto es micro aquí es micro no es nada no quiero decir que el computador no es micro y cada vez contra un mila o un cento que son los dólares mirad más dos mil dólares ni cento de mil de dólares tío es uno en la cliando uno grave cliando por la misma tío de microcomputido microcomputido puede ser sobre la tabla y por eso y por eso por muchas horas escribir tal computador computador que se puede establecer por eso justo por ti y también por la y por eso no 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 entonces se es todo porque vamos a ver las palabras más 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 bueno también vamos a ver a computos y para el mercado tenemos los más más , y luego la primera vez esta es parte del tío este es un buen momento efectivo perdón me debo a probar la justa pardon entonces vamos a probar la demanda yo esta es buena yes efectivo yo esta es buena yo y 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 Aquí, Sebastián. Estos dos ejemplares están aceptados por el momento que se usan de nuestros acuísticos en el curso de McCarthy. Estos dos ejemplares después de Tixo, todos los ejemplares Tixo, en palabras específicas Tixo, es similar al Cosmos de Wells, después al menos un poco. Y yo escribí un gran momento, que es más grande, que es un gran frío, un gran frío. Efectivamente, hay frío. Porque de verdad, que es muy fácil que contiene la computación. Hay frío. 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 las de México son microprocessores. Pero no permit 여기는 que se lo haces a seguir a decirles, que está súper grande con los microprocesores. Parentese de forma tanca de citas Dígamos que la clina generación En la época de la ley En los propósitos se innovan con un estilo Su nuevo vaso de la ubica programada que yo no me voy a hablar de nuevo el tema es el programa de Japón, el programa nazista y la boca deca de Japón es el que habla de computadoras el programa de Japón es el programa de Japón, que se comparan con los computadores cuando el programa de Japón es el programa de Japón, se han visto un gran proyecto por en metida recta en la computadora de la lógica programada, recta en la Japón donde el accedor a la resulta de la escena no solo voló a la lógica sino más llegar a la lógica en la Japón y se han expresado tanto en la cuenta de la lógica que el accedor es el 0. Es decir, esto es todo por fallo de la teoría programada y también por fallo de la literatura. Esto es un propósito de la generación, también la cuarta generación es la nueva generación del mundo. Es decir, esto es efectivamente no también atendido por la demanda, porque pienso de que no se accediera bien esta parte. También en el libro también le hago esto. Y... Sí, Dios dice por Dios. Buenas días y me alegro, porque es suficiente y claro la vista del presupuesto de la evolución. Entonces, gracias a todos. Siempre hay una nueva idea en los trabajos. Siempre hay una nueva idea, porque esto está claro de esto. No, eso no tan truña. Te amo también. Aplausos. CaptionCapt后 Gracias.